Hola mis plantiamigos, bienvenidos a un nuevo video de Clodys Garden. Si ustedes quieren tener sus plantas llenas de muchas flores, al igual que las mías, con hojas muy verdes, con tallos muy fuertes, ahora les voy a enseñar cómo hacer un fertilizante que yo le aplico a mis plantitas y su resultado es muy excelente. Mis plantas tienen muchísima floración y su follaje es muy hermoso. Les saluda muy cordialmente su amiga Clodys y quédense hasta el final del video y van a aprender cómo hacerlo y lo más importante que es orgánico y no necesitan andar gastando más dinero para tener plantas muy hermosas. Y les recuerdo que si son nuevos o nuevas, se suscriban al canal, es totalmente gratis y que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Sin más que decir, ¡iniciemos! Uno de los ingredientes que siempre están en nuestra cocina es esto, como lo son las papas o patatas, que en algunos lugares le dicen. Estas contienden un alto grado de nutrientes, como lo es el potasio, que es muy importante para la floración de nuestras plantitas. Pero de la papa no vamos a utilizar meramente la papa. Lo que voy a utilizar meramente son sus cáscaras, ya que esto es basura para nosotros, pero para nuestras plantitas es oro puro. Todo ese potasio que necesitan nuestras plantas están en las cáscaras. Lo que voy a hacer es, en este plato desechable voy a poner las cáscaras de papa y las voy a llevar al sol para que se sequen. De esta manera me va a salir un abono orgánico que puedo después utilizarlo. En cambio, si lo dejo así, entonces como que se pudren o le sale hongo. Lo voy a poner al sol meramente para que yo pueda agarrar todos esos nutrientes esenciales para mi plantita. Si se fijan, hacer este fertilizante es económico. Aquí ya las tengo secas. Me ha salido equivalente a una taza de cáscaras de papa. Esto es equivalente. Y ahora ya está lista para que yo pueda hacer el siguiente procedimiento y se lo pueda poner a mi plantita. Es un procedimiento muy fácil y sencillo y no necesitan que ustedes anden gastando dinero adicional para que sus plantas tengan muchísima floración. A este ingrediente le voy a agregar otro también que es común encontrarlo en la cocina y estas son las lentejas. Las lentejas contienen una hormona que se llama ausina y esta es encargada de hacer que nuestras plantas tengan raíces fuertes, que tengan tallos muy fuertes y nuestra planta va a estar muy pero muy hermosa. En este caso de lentejas voy a utilizar un tercio de taza para nuestro fertilizante orgánico. Todo esto lo voy a hacer en dos litros de agua y vamos a hacer uso también de una licuadora. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes, lo vamos a poner en la licuadora. Vamos a poner las lentejas, equivalente a la taza de cáscaras de papa. Y esto lo vamos a poner a licuar. Aquí ya me quedó completamente el polvito de lo que son las lentejas con las cáscaras de papa. Vamos a dejar que se acople un poquito lo que es el polvito que ha levantado para poderlo destapar. Se fijan cómo está ya la mezcla de estos dos ingredientes. Los vamos a poner aquí. Y miren cómo está el polvito de estos dos. De esto vamos a agarrar, en este caso esta es una cuchara sopera, una cuchara grande. Vamos a utilizar para estos dos litros de agua. En este caso le vamos a poner tres cucharadas de estas grandes. Vamos a poner una, dos y tres. Estas son las que vamos a utilizar. Lo vamos a revolver. Para que se mezclen bien estos ingredientes con el agua. Y lo vamos a dejar reposar por cuatro horas. Ahora que ya está así. Lo vamos a dejar reposar por cuatro horas. Y luego se lo vamos a aplicar a las plantitas. Aquí ya pasaron cuatro horas. Vamos a revolverlo porque se ha asentado todo lo que es. He preparado en la parte de abajo. Si se fijan cómo está bien concentrado. Esto se lo vamos a poner a nuestras plantitas. Para que nos regalen muchísima floración. Y su follaje esté muy hermoso. Se lo voy a aplicar a esta diantus que está empezando a florecer. Una de las recomendaciones. Cuando le pongan fertilizante. No la rieguen. Porque entonces cuando ustedes le pongan el agua. Lo que va a pasar es que se va a ir de una sola vez de pasada el fertilizante. Cuando se lo apliquen. Ese día no lo rieguen. Les recomiendo que este fertilizante. Ustedes se lo pongan cada 15 días. Y van a ver que el resultado es impresionante. Miren esta apenas va empezando a florecer. Aquí tiene unos botoncitos. Entonces yo quiero que esta se llene completamente. Se lo voy a aplicar a esta verbena. Que necesito de que eche muchas ramitas. Y tenga un follaje muy lindo. Que al final me va a regalar muchísima floración. Se lo voy a poner aquí en el mero troncón. Y también se lo voy a aplicar a este crisantemo. Que está empezando a florecer. Porque muchas veces se quedan solamente en los botoncitos. Y no le salen las flores. Así que le vamos a poner fertilizante en el troncón. Y mientras fertilizo mis plantitas. Quiero saludar muy especialmente a Ángela Mira. Hasta Uruguay. A Ana Filipuzzi hasta Argentina. Y a Anabel Rodríguez hasta Costa Rica. Un saludo muy especial para ustedes. Y si quieren que los salude en mi próximo video. Déjenme sus comentarios. Que yo los leo. Y los respondo. Y también. Si ustedes no son parte de esta gran familia. De Clodis Garden. Les invito a que se suscriban. Ayúdenme a llegar a mi meta. De 100 mil suscriptores. La suscripción es totalmente gratis. Así ustedes no van a pagar absolutamente nada. Un abrazo muy fuerte. Y los espero en un próximo video. Bendiciones.